Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction The first one is of Mar de Rozan, so I'm going to start recording the video, because this card is pretty cool I'm going to say it already, I'm going to say it already, but as I still don't have a lot of players, it will be perfect It will be of luxury this card, but also the codes of the vestuario that I brought today So, well, let's see here, we accept it, I've put the codes on the mobile so that I can see it well And as you can see here, well, there are new cards, well, as always everything, packs new, well, as always, a little bit of everything Also, new compensations for the triple amenazas, for the decisive moments, etc, 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 etc Well, let's see here with the codes of the vestuario, which is why a lot of people who are watching the video Have entered, and have added the button, so that, what level I can see in the last season? Or between 1 and 10, it's my first season, it's a good one, perfect, perfect Y vamos, vamos allá, como siempre os digo, chicos, darle a like, suscribiros, para no perderos ningún vídeo Que sabéis que siempre os los cuelgo lo más rápido posible, estos códigos, de hecho, los han colgado hace 15 minutos Así que, bueno, vamos a por ello Este, el primero es, happy holidays, holidays, barra, pd, barra, for, barra, you Ahí está, vamos a darle Y, bueno, este no nos entra porque ya lo puse cuando 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 Estaba en el, ¿cómo se llama? Cuando, bueno, lo pusieron por primera vez en navidades y lo han vuelto a poner ahora Y volvemos a poner otro Que es este, que ya es el último que han puesto hoy Que es den Ahí está, a ver, den Barra LAC Barra 2K23 K23 Barra S Z Z N 4 Ahí está Vale, vamos a darle Aquí Y ahí está, ahora sí que nos van a dar la recompensita ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Ey? Luego Ah, aquí, ya nos lo han dado directamente, vale Nos lo han dado directamente Vale, vale, pues bueno Vamos a darle, aquí veis la cartita de De Rowvan También nos dieron a A Robinson en la anterior Pues bueno Vamos a abrir el pack A ver Que nos toca Flight School Ahí está Pack código de vestuario Escuela de vuelo Vamos a ver que nos sale Normalmente A veces tenemos suerte En los códigos de vestuario Y en los, sobre todo en los sobres Pero parece que en este No va a haber mucha suerte Ah, bueno John Konkak Bueno, no ha habido mucha suerte Chicos, pero bueno Como ya veis Os pueden tocar cositas Os pueden tocar cositas A mí no me ha tocado nada Pero Quizás a vosotros tengáis más suerte Y os toque algo Bueno Así que nada chicos Como ya sabéis Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Adiós Just touch me Till I can get My Satisfaction